En los setenta, en los setenta, en los setenta, bailabas algo como esto, en los noventas reventabas así. Y en el dos mil, viviendo en la música. En los setenta, en los setenta, en los setenta, bailabas algo como esto, 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 en los setenta, bailabas algo Así es pero bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Busca la serpiente Algo diferente al árbol Le da igual Nada encuentra fuerte Solo alguien que espera a veces los demás Y plantas huellas de tus pies Que le tomo la cada vez Un año otra vez Excepto López No, si no quieres Otro amor prohibido Un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo Lejos del aplauso Nace una canción Y blancas huellas de tus pies Que el viento bola cada vez Que el viento bola cada vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no lo ve No lo ves, no lo ves, si no quieres Una y otra vez, otra vez, otra vez El que no, el que no lo ves No lo ves, no lo ves, no Es por amor, que al mundo yo le hago frente Y por amor, si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor, que nunca voy a abandonarte Y por amor, espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Tú baila conmigo Así te pido de a ver Mírame Es por amor, que uno hace lo que siente Y por amor, yo sigo y sigo Aunque me cueste Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Hay una fiesta Y es esta noche Va, va, va Conmigo Así te pido de a ver Mírame 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 ¡Gracias! 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 El sabor de la uva morena Me gustó el de la rubia también Dicen que voy por la mala senda La tierra tiembla bajo mis pies Y es que el amor es una enfermedad Que una vez contraída no se cura Y por más que uno quiera perdurar Y se contagia con facilidad Si en el árbol del bien y del mal Eres fruta prohibida tú No me juegues una mala partida Yo mordí por instinto animal Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos a cara a luz O lo hacemos por la cara Voy a preguntarle al doctor Si es que soy un caso normal O si es mi destino fatal El estar de tan mal humor Porque todos me rehuyen si me ven así Será que tengo una pinta muy rara ¿O se creen que me he vuelto más cara? Mas cuando quiero estar solo Vienen a por mí No me reconozco Me dijo el doctor Pues no sé dónde vas te a parar Si hasta su sombra empezaba a cambiar Y en el caos no hay error Eso me dijo el doctor La cosa pierde color Cuando la piensas los bebés Y más dispuesto pareces A pensar en lo peor Esta noche hay rock and roll vecino Pero ha empezado a llover Los del grupo ya están en camino Y no sabemos qué hacer Vamos a ver Y todo un ropio de altura ¿Por qué tenéis que perder la razón? Pues sin esfuerzo consigue en altura Lo que ansía vuestro corazón No esperes hoy la tormenta de ayer No duran siempre las penas de este infierno Y aunque el azul del cielo no es eterno Hasta mañana no vuelve a llover Nunca se puede saber Lo que va a ocurrir mañana Salvo que al fin de semana Si un lunes otra vez La cosa pierde el color Cuando la piensas los bebés Y más dispuesto pareces A pensar en lo peor Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Le echamos la cara a tú O lo hacemos por la cara Hey, I'm on a move Pongamos la cara a tú Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos la cara a tú O lo hacemos por la cara Pongamos la cara a tú A nadie para vivir A nadie para vivir Busquemos la cara a tú Por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días Creías que la balanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos Solo si diste algo, algo podrás recibir Y el amor que esperas solo depende de ti Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días, por el resto de tus días Por el resto de tus días, por el resto de tus días Tienes que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días, por el resto de tus días Por el resto de tus días, por el resto de tus días Por el resto de tus días, por el resto de tus días Y nunca con sinceridad, te digo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo, enamorarte No huyas, no huyas feliz Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas feliz Soy un cometa que vuela a Marte esta noche Puedo hacerte sentir bien Tres, seis, cinco, junto a mí Hay quienes te prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo, enamorarte No huyas, no huyas feliz Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas feliz Soy un cometa que vuela a Marte Girando, volando, volando Girando, volando De amor Oh, 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 oh Una guitarra blanca Una guitarra blanca Rompiendo el silencio Es de lo más honesto Que yo ahora puedo escuchar Por favor Por favor, déjenlos bailar Por favor, que nos dejen 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 bailar ¿Ven ahora en Nueva York? Sí, por favor, que nos dejen bailar París Por favor, que nos dejen bailar No es un escapismo No estoy bajando la guardia Yo solo necesito Tan sólo un poco, un poco de diversión Por favor, que déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar acá No hablen ahora de Nueva York No hablen ahora de Nueva York Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar que nada podrá ya parar este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acordocándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, esta noche, quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar que nada podrá ya parar este amor Este amor Yo me quedo bailando en la vereda Y me quedo bailando en la vereda Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche Esta noche, esta noche 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 Fueron Esta noche 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 Bueno ¿Qué? Pero no azione ni 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 Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, haile, ócula y ensueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Cometa, haile, ócula y ensueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Adorando la vitalidad Pozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Pozo, tuyo, luna de miel, luna de miel Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios Mordiendo la mantana Mordiendo la mantana sellamos Este marco es mágico Esto más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas Soy imposido Estoy prisionero No me conozco No me conozco Algo tira de mí En más de una ocasión No me habrás encontrado Me habrás encontrado un poco Y no Estás rastornado Escúchame cómo voy a explicarte Que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Rodeado de calor Para Mírame a los ojos Y toma mis manos Coraje en mis manos Y no te preguntes Por qué das tantas vueltas No te conoces Estás prisionero Algo tira de mí Algo tira de mí Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Escucha Sin tomar aliento estoy Rodeado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar y respirar Cuando me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, 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 no sé qué pasa Creo que me quieren cotonear Cotorear Aún yo sigo alucinándote Que quieres verme y a veces no No sé qué tanto tratas de fingir Me desesperas con tu indecisión No sé qué diablos pasan Porque me quieres cotorear Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorear Y espero que, espero que pueda cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorear No me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy ganar Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Porque me quieres cotorear Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorear Yo espero que, yo espero que pueda cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorear No, 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 no Me duele la cara de ser tan guapo 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 Mi sonrisa profiden, mi careto de John Wayne Mi prominente mentón y mi martillo a filón Es el peto, mi tuve, cortado en el corte inglés Alerte con me mire y me extirte mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Esta horrible sensación que me nubla la razón Es un extraño dolor de difícil comprensión El destino que me dio, mi caramelo cotón Mi felicidad rompió, pues me duele mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Guachubidubidú, guachubidubidú, guachubidubidú Guachubidubidú, guachubidubidú, guachubidubidú Te prefiero Fuera de tu amor Inacanzable roku Se te convirtieron irreversible, es indocable Tus tropas caen lentamente, soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote, si quien te excita pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena amable, el instante previo Es como un desgaste, me he necesitado, más que un deseo Estamos al norte de la coliza, ya te abundo de caer No sientes miedo, sigues sonriendo, sé que me excita pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré A través de mi pensión americana Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Y si llegas más lejos de lo que los mapas dicen Y si llegas más cerca de lo que los muertos cuentan No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe No me digas que te peleaste con un tiburón Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que te peleaste con un tiburón Cuando vayas al Caribe Y si llegas más lejos de lo que los mapas dicen Y si llegas más cerca de lo que los cuentos cuentan No me olvides, no me olvides No me olvides, no me olvides, no me olvides Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí